Muy bien. Entonces, habiendo concluido ya la temática correspondiente al análisis de sensibilidad, entonces ahora pasamos a un nuevo acápice que se denomina minimización. Minimización. Y así lo denomino, porque aquí podemos ver el método de minimización, o los métodos de minimización por el método de la penalización, método de las dos fases y método del simplex dual. Si el caso sea exclusivamente de mínimo con todas las restricciones del tipo mayor o igual, entonces se utiliza el método del simplex dual. Pero si el caso es mínimo o máximo, atención, donde las desigualdades pueden ser de diferente tipo, también pueden ser igualdades, entonces se utiliza estos métodos de acá. Este problema de minimización, así pura, donde todas las desigualdades son del tipo mayor o igual, que es un concepto un poco diferente, es George Stigler. Él es George Stigler. Él es el que ha planteado la solución de la minimización. Es decir, el primero que ha resuelto el problema de minimización durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso que su nombre es bien importante. Les comento que el señor que está acá es premio Nobel. Es decir, si se han dado cuenta ustedes, estamos estudiando premios Nobel, grandes matemáticos. Y él es un gran matemáticos, es economista matemático. Y se le ha otorgado el premio Nobel. Y una de las bases es justamente, de la otorgación del premio Nobel me refiero, el haber resuelto y haber planteado y haber empleado durante la Segunda Guerra Mundial los problemas de minimización. Es decir, minimización de costos. A un principio, hace unas dos clases atrás, me acuerdo que uno de los estudiantes dijo, un momentito, ¿cómo es maximizar, minimizar? La idea está clara. Se maximizan utilidades, se maximizan beneficios, se maximizan ingresos y se minimizan costos. Pero hay algunos problemas donde puede ser de maximización o minimización, ¿sí? Donde las desigualdades son diferentes. Puede ser mayor o igual, menor o igual en las restricciones del problema. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está George Stigler. George Stigler es galaronodado con el premio Nobel por haber empleado en la programación lineal para resolver problemas de minimización. Bien, aquí está. ¿Cuál es el problema de minimización? Es el que vamos a ver, así que lo vamos a ver a continuación. Ese es el problema de la dieta. Así se denomina, ¿no? El problema de la dieta, donde se utiliza con un poco más de racionalidad. Además que hay otros problemas más, pero normalmente cuando es el problema de la dieta, entonces es el problema de minimización. Aunque después podemos tomar otras alternativas más. El laboratorio INTI, dice, tiene el propósito de producir un compuesto vitamínico de alcance popular sobre la base de dos productos naturales, quina y toda tarwe. Es la quina y toda tarwe. Una unidad de cada producto equivale a un kilogramo. Bien. Un kilogramo de quina contiene 0.5 miligramos de vitamina A. Y está acá. Vitamina A, vitamina B1, B2 y D. La quina contiene 0.5 miligramos, dice, de vitamina A. Luego, un miligramo de vitamina B1, 0.2 miligramos de vitamina B2 y 0.5 miligramos de vitamina D. Aunque, si no me equivoco, las vitaminas se miden en unidades internacionales. Bueno, no importa. Y el tarwe tiene, dice, 0.5 miligramos de vitamina A, 0.3 miligramos de vitamina B1, 0.6 miligramos de vitamina B2 y 0.2 miligramos de vitamina D. Muy bien. Y aquí ya no es la disponibilidad, sino que aquí ya es el requerimiento, si ustedes ven. Es decir, el compuesto vitamínico, dice, debe contener mínimamente 2 miligramos de vitamina A. Vitamina A, 2 miligramos. Tiene que ser mayor o igual. Atención, por favor. Ha cambiado el concepto. Hasta ahora hemos estudiado con el concepto menor o igual. Ahora estamos con el concepto mayor o igual. Entonces, 2 miligramos de vitamina A1, 3 miligramos de vitamina 2, 1.2 miligramos de vitamina B y 2 miligramos de vitamina D. Ahí está. Esto es. Y el costo, dice, fíjense, aquí está clarito, dice el costo, ¿no? De la quinoa es de 30 dólares por kilogramo. Y además el tarwe tiene 0.50 dólares por kilogramo. Ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo se plantea el problema? Fíjense, el problema va a ser de mínimo, porque ahora estos son costos. Por lo tanto, va a ser 0.30 dólares por kilogramo por X1, cuyas unidades van a ser kilogramos de tarwe. Luego, 0.50 dólares por kilogramo por X2. ¿Qué va a ser X2? Van a ser kilogramos, en el caso anterior, quinoa. En este caso, tarwe. Y estos son los elementos, igual que los que conocemos. 0.2 más 0.5 por X1 y por X2, correspondientemente. Y así, tal del planteamiento es el mismo que conocemos. Solamente que en este caso, fíjense, las desigualdades, todas las desigualdades para este planteamiento son del tipo mayor o igual. ¿Por qué? Porque dice que se requiere. Y cuando se habla de requerimiento, entonces la condición es mayor o igual. O sea, se requiere mínimamente dos y de ahí hacia adelante. Eso significa. ¿Cómo podemos representar lo que acabamos de ver? En un gráfico, porque son dos variables, X1 y X2. X1 son los kilogramos de quinoa y X2 son los kilogramos de tarwe. Aquí está. Para hacer la mezcla, para hacer la mezcla que cumpla con los requerimientos. Representamos la primera, todas las ecuaciones, igual que como en el caso que ya conocemos de minimización. Y los graficamos y tenemos esta gráfica. Pero a ver un momentito, vamos a... ¿Por qué no traemos este sistema de ecuaciones? Sobre todo esto de acá. Las restricciones hasta acá y nos lo llevamos allá para ver si está bien o no su representación. Entonces, vamos acá. No sé dónde ponerlo. A ver si te lo pongamos. Ahí está. Muy bien. Ahí están las representaciones. Y ahora vamos a ver si están bien o no representadas. Entonces, esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. ¿Dónde está representada la ecuación 1? Vamos a ver. 2, ecuación 1. Es esta de acá. Esta es la ecuación 1. El eje de coordenadas cartesianas se representa en el eje de las abscisas a x sub 1 y en el eje de las ordenadas a x sub 2. Entonces, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 0, es igual a 0, 5. Por lo tanto, 2 entre 0, 5 es igual a 4. Entonces, x2 es igual a 4. Aquí está. 2, 4. Exactamente ahí cito. Claro, el problema es que no he podido hacer pasar exactamente. Tal vez un poquito más podríamos bajarlo así, ¿no? Para que sea exactamente. Pasa por 4. Ahora, si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 4. Ahora sí pasa exactamente, ¿verdad? Ahí pasa exactamente. Está pasando exactamente. Muy bien. Representemos la segunda ecuación. ¿Cuál es la ecuación 2? Esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 2. Veamos. Si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 3 entre 0.3. 3 entre 0.3, el resultado es igual a 10. Entonces, tenemos este punto de acá. Pero si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 3. Y está más o menos por acá. Entonces, trazamos la ecuación 2. Y de esa manera se trazan el resto de las ecuaciones como ya conocemos. Pero fíjense, las desigualadas son del tipo mayor o igual. Ya no están definiendo con el eje de coordenadas. Sino están definiendo con el infinito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el conjunto de soluciones que optimizan el problema? Todos los puntos que corresponden a los vértices. A los vértices. Que definen los vértices. ¿Sí? El área común definido y el representativo es justamente, está definido por la ecuación 1 y la ecuación... ¿Qué número de ecuación será? Pero un poquito más la dejaré. La ecuación 2, ¿no? Ahí están. Se han definido. Y estos son los puntos. Estos son los puntos de intersección. Y estos son los puntos que optimizan el problema. El conjunto de puntos que van hasta el infinito, constituyen el espacio de soluciones del problema. Se ha hecho correr esto con un computador. Y se ha encontrado esto. 48 treceamos de kilogramos de quinoa. Eso significa 48 entre 13. Son 3.69 kilogramos de quinoa. 3.69 kilogramos de quinoa. Y 10 entre 13. 10 entre 13. El resultado es 0.77. 77. Entonces, para cumplir con los requerimientos que nos han establecido acá en el problema, vamos a anotar 3.69 para X1 y para X2 0.77. Entonces, aquí vamos. Volvemos a esta ecuación. Acá. Para satisfacer estos requerimientos mínimos, entonces, tenemos que mezclar 3.69 kilogramos de quinoa y 0.77 kilogramos de tarwe. Entonces, de esa manera podemos obtener estos requerimientos. Ahora, ¿cuál importante ha sido para la humanidad el haber empleado este método de programación lineal para resolver problemas de la dieta? Pues, no solamente podemos... Este, claro, es un ejemplo didáctico, ¿no? Para que nos... Un ejemplo real, tendrá que poner proteínas, vitaminas, vitamina 1, 2, 3, 12, 6, vitamina E, vitamina A, B, no sé cuántas vitaminas hay, minerales más, pueden decir, y el requerimiento que tienen las personas para vivir. Entonces, y ahí tenemos los alimentos, por decirles carne, papa, tenemos vegetales como, no sé, la remolacha, la zanahoria, etcétera, etcétera, puestos acá. Y todos con lo que ellos pueden ofrecer. Esos datos ya se los tienen, ya se los tienen estructurados, se encuentran en internet y simplemente se coloca esto, ¿no? Se hace correr el programa y se encuentran cuántos kilogramos de quina, cuántos de tal, cuántos de zanahoria, cuántos de carne, cuántos de esto, etcétera, para cumplir los requerimientos mínimos de alimentación de una persona. Entonces, justamente, este tipo de razonamiento que acabo de hacer, es el razonamiento que hizo George Stigler durante la guerra, y de esa manera pudieron dar la dieta adecuada para los combatientes en el frente, en los frentes de guerra. Ustedes saben que un soldado no puede estar, pues, sin comer, ¿verdad? Entonces hay que darle, diariamente, hay que darle comida. Pero, fíjense, si ustedes se acuerdan y han debido ver las películas de la Segunda Guerra Mundial, a los soldados se les daba un paquetito de chocolate, una cajita de alimento seco, una botellita con agua, seguramente. Pero, gracias a este razonamiento de Stigler, es de que se pudo dar la dieta de costo mínimo a los soldados que estaban en el frente de batalla, y eso significaba muchísimo, ¿sí? Mucho para la economía de las potencias occidentales. ¿Se ha llegado a entender, por favor, hasta este punto? ¿Cuál es el planteamiento del problema de mínimo? ¿Han llegado a entender? ¿Sí? Es el de máximo, pero al revés, ¿verdad? Con las desigualdades del tipo mayor y igual. Este es una, este es un, estoy haciendo una especial relevancia a Stigler y al problema de mínimo porque han logrado resolver problemas de alimentación en el mundo. Y como ya en esa época, 1947, 1950, durante la Guerra de Corea, se utilizaron ya los computadores después de que creó John Foy Neumann, el Mark I, o el ENIAC, el ENIAC, ¿no? en una universidad donde trabajaba John Foy Neumann con Walt, que es un, Abraham Walt, que era su asistente, y empezaron a trabajar con los computadores. Y hicieron los, y lograron comunicarse con el computador e hicieron las rutinas para, para calcular lo que estamos, lo que estamos haciendo. Y por supuesto que los resultados fueron tremendamente exitosos. Dice que la primera vez tardó 18 horas, sí, en dar la solución al problema de alimentación de los soldados de Corea. Y hoy en día, fíjense, es una maravilla esto, ¿no? Las compañeras de dietética, se llama la carrera, donde hacen las dietas, dietistas son, las señoras, utilizan este programa justamente, que es este concepto para hacer sus dietas, para dar a los enfermitos, ¿no? De esa manera, matemáticamente, sí. Porque al contrario, que tendría que ser una cocinera, no más, llevar cuatro zanahorias, poner un poco de papa, un poquito de carne, etc. No, es que ellas calculan de una manera adecuada para alimentar a diferentes enfermos, enfermos y de diferentes dolencias, ¿no? Y de esa manera logran hacer. El trabajo es realmente bien complejito de las dietistas. La mayoría ya le meten más así a ojo de buen cubero, pero deberían hacer así matemáticamente. Este es un elemento bien importante para el ingenio de sistemas, si se dan cuenta, porque el día de mañana cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, en una organización, es muy probable que tengan la aplicación parecida a este problema de la dieta o los otros problemas que vamos a plantear enseguida. Vamos a hablar sobre el método de la penalización ahora. Este método de la penalización se llama también de la M grande o por su traducción en inglés, BGM método, ¿sí? ¿En qué consiste este método? Dice que en primer lugar tenemos que establecer las ecuaciones que cumplan con la condición de ser mayor, igual o igual. Atención, por favor. Solamente se suman las columnas de aquellas restricciones donde la desigualdad es mayor, igual o igual. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿qué se suman? Estos valores de M, perdón, de alfa, 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 alfa. Y M se queda nomás ahí sin mayor movimiento. ¿Qué es alfa? Dice que alfa es la sumatoria de todos los elementos de un vector columna, ¿cierto? Que varía por fila, por fila va sumándose, pero donde la condición es de que las restricciones tienen que ser del tipo mayor o igual. De manera que las restricciones del tipo menor o igual no se toman en cuenta para este propósito. En el caso de maximización dice para se tiene que encontrar estos valores alfa por M. En el caso de maximización se resta y en el caso de minimización se suma. Hasta aquí parece un trabalenguas. Vamos a ver enseguida cómo esto se despeja. Y el valor de M tiene que ser un valor lo suficientemente grande respecto a los valores de la matriz de coeficientes tecnológicos. Muy bien, seguimos. Aquí vamos a plantear el primer caso de máximo empleando el método de la M grande. Hay dos, hay tres métodos, ¿verdad? Pero vamos a estudiar hoy día dos métodos, el método de la M grande y el método de la dualidad, el método del, a ver, ¿cuál es el otro método? En este momento el método de las dos fases. Este es el método del M grande. El método de las dos fases es el método que les voy a proporcionar en el programa y el programa se los voy a dar abierto. No, no les, no es, el resto de los programas que ustedes pueden encontrar en el internet son programas cerrados, ya compilados, mientras que en este método que les voy a dar es un método para poder trabajar, que evidentemente trabaja línea por línea, tiene un traductor, pero llega a la solución exactamente igual como estamos haciendo. Este es el método que no se puede programar, de esa manera. El otro método, el método de las dos fases, hace lo mismo, pero ya es programable. Esto es para nosotros, es mucho más fácil trabajar de esta manera, a mí me parece. Bueno, ¿cómo funciona? Aquí está el planteamiento de programas, es un problema de máximo, miren, es un problema de máximo y además, fíjense, los elementos pueden ser negativos también, no siempre positivos, ¿de acuerdo? Pero fíjense en las restricciones. En la primera restricción es el tipo igual y en la segunda restricción es el tipo mayor igual. Eso no lo habíamos previsto, ¿verdad? Nosotros habíamos visto los problemas de máximo cuando todas las desiguales son del tipo menor igual, pero resulta que aquí hay una restricción que es del tipo menor igual y otra de tipo mayor o igual. Muy bien. Y donde las tres variables que están interviniendo son mayores a cero, que es la condición de no negatividad, por eso que no pueden ser los resultados del problema, no pueden ser negativos, nunca pueden aparecer números negativos. en el peor de los casos aparece cero, pero no pueden ser negativos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a convertir las inequaciones en ecuaciones. Por lo tanto, en la primera, como es una igualdad, no tengo que aumentarla en nada, porque es una igualdad. Lo que queremos llegar es a convertir las inequaciones en ecuaciones. Pero en el segundo caso, fíjense, es del tipo mayor igual. Eso significa que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Entonces, tengo que disminuirle una variable que a partir de ahora se va a llamar artificial. Entonces, menos cuatro, tengo que disminuirle, por eso que les dije, ¿no? Tengo que disminuirle. Ahí está, menos cuatro, esta es la variable artificial. En cumplimiento a la quinta regla de la programación lineal que la hemos estudiado hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Y además ustedes tienen el subtexto para poder ver esa reglita. Bien, continuamos. ¿Cómo se plantea el problema? Igualito, igualito, de la misma manera. Miren, para X sub 1, 2, 2. Para X sub 2, 2 menos 5. Para X sub 3, 2 y 1. Y para X sub 4, 0 y menos 1, que son los coeficientes. 14 y 10 pasan a ser los elementos del vector de restricciones o disponibilidades. y aquí no se pone nada, atención. Aquí solamente van a ingresar las variables de holgura, pero en este caso no hay variable de holgura, es variable artificial. Por lo tanto, en el tablo inicial se coloca rayita y rayita. El vector de costos, el vector de costos, vamos a subir un poquitito más para ver, es igual a 2, 3, menos 5. Pero el vector de costos siempre tiene que entrar multiplicado por menos 1. Por lo tanto, menos 2, menos 3 y más 5. Sí, porque multiplicado menos por menos da más. Menos 3, menos 2. Muy bien. Y tengo, este es el caso de la maximización. En el caso de la maximización dice que se resta alfa, este valorcito y quiero traerlo aquí, lo voy a traer para que comprendan mejor. Aquí está. Esto de acá. En el caso de maximización, este aquí, estamos estudiando el caso de maximización, lo copiamos, lo llevamos para tener una base para poder comprender. Sí, aquí está. ¿Dónde lo coloco? Aquí lo colocan. Muy bien. Pegamos, pegamos. Muy bien. Aquí está. Lo vamos a poner un poquito más allá para que se note y además lo vamos a ampear. Lo vamos a poner con rojito. ¿Qué les parece? Aquí con rojito para que y además con rojilla. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo se construye estos valores que están con m, con m, con m? Entonces dice que tiene que ser menos alfa por m. Entonces, ¿qué es alfa? Alfa es la sumatoria de los elementos del vector columna, pero bajo la condición, sí, bajo la condición de que las restricciones sean del tipo igual o mayor que. ¿De acuerdo? Entonces, mayor o igual que. Entonces vamos a hacer una copiecita, vamos a trazar esta información acá, porque este ya es un caso práctico. Ahora vamos a ver como les había indicado, vamos a ver todos los elementos, sí, todos los elementos teóricos. Y después en la clase de la siguiente semana ahí vamos a ver puro ejercicios y problemas para poder emplear estos métodos, por lo menos este método de acá. Vamos a ver. Ahora bien, alfa dice que es la sumatoria de todos los elementos a sub j, sí, pero variando sin variar la columna y además por fila, pero además donde, donde además, sí, las restricciones sin ser del tipo mayor o igual. En este caso, las dos restricciones cumplen, miren, es igual y este es mayor o igual. Entonces, las dos cumplen, por lo tanto, tengo que sumar dos más dos, cuatro, sería alfa, sería igual a cuatro. Dos menos cinco es igual a menos tres. Dos más uno es igual a tres. Y tengo, como ya conozco el valor de alfa, entonces simplemente lo multiplico por m, pero atención, como es el caso de maximización, tiene que restar, debe restar. Entonces, para este, para complementar este primer término, dos menos dos, perdón, dos más dos son cuatro, cuatro m, pero por delante va el signo menos, por delante va el signo menos, aquí hasta menos. En la, para la segunda columna, como amblas cumplen, entonces dos menos cinco menos tres, pero no se olviden que hay un signo por delante, por lo tanto, menos por menos se convierte en tres m. En la tercera columna, dos más uno son tres, por lo tanto, va a ser menos tres m, menos tres m. En la cuarta columna, es cero, menos uno, es menos uno, el alfa, ¿cierto? Pero como está multiplicado por menos, entonces se convierte en uno m, que se lo deja tal como está. Pero aquí, aquí tengo que hacer también el mismo razonamiento para el vector de restricciones y o disponibilidades. en este caso, catorce más diez son veinticuatro por m, veinticuatro por m, pero multiplicado por menos porque el caso es de maximización. Bien, ¿cuánto es m? Entonces, tengo que suponer que m sea igual a cien, ¿de acuerdo? Tiene que ser un número lo suficientemente grande con relación, habíamos dicho, al conjunto de elementos que se presentan en el, un momentito, a ver, esto, quiero poner igual, vamos a, un momentito, un momentito, aquí estoy, inglés, oh, ahí está, oh, no me está dejando, ahí está, inglés, ok, inglés, ya, ahora vengo acá, y coloco igual, no, nada, igual, nada, no, sabes que se bajó a español, por alguna circunstancia se vamos a poner en inglés, muy bien, aquí está, igual a cien, igual a cien, muy bien, cien es un número lo suficientemente, suficientemente grande con respecto a los elementos del vector, de, del vector, perdón, de la matriz de coeficientes tecnológicos, sí, es grande, es más grande, cien, pueden tomar mi, lo que quieran, pero un valor cien es suficiente, ¿para qué? para hacer, para hacer la interpretación, entonces acá, cuatro por cien, cuatrocientos, menos dos, menos cuatrocientos, dos, en el primer, en el primer valor, acá, tres por m, m sabemos que es igual a cien, son trescientos, menos tres, doscientos, noventa y siete, y acá es, tres m, son trescientos, menos trescientos, más cinco, doscientos, noventa y cinco, m es igual a, m es igual a cien, y solamente hay que hacer este tipo de interpretación en esta parte nomás, no en el elemento que corresponde al vector de recursos y o disponibilidades, simplemente acá, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el menor valor de todos ellos? Porque estamos en el caso máximo, entra con un número negativo, por lo tanto, tenemos que buscar el menor valor, de hecho que cuatrocientos, dos, es menor que doscientos, noventa y siete, y además es menor que, menos doscientos ochenta y cinco, ¿correcto? Menos cuatrocientos es el menor valor, entonces ingresamos, igual que en el caso del, en el caso de, del caso máximo, entonces ingresamos por acá, porque es el menor valor, y determinamos el pivot, ¿cómo se determina el pivote? Dividiendo, catorce entre dos, siete, y cinco entre dos, perdón, diez entre dos, cinco, ¿cuál es el menor valor? es este dos, por lo tanto, ingresa a ser solución del problema, x sub uno, y este valor, necesito convertir este valor en uno, por lo tanto, voy a dividir todos los elementos de esta fila pivotal, por el valor del pivote, para que este se convierta en uno, dos entre dos, uno, menos cinco entre dos, menos cinco medios, uno entre dos, un medio, menos uno entre dos, menos un medio, diez entre dos, cinco. Ahora procedemos, sí, a convertir estos elementos, estos elementos en ceros, por lo tanto, voy a multiplicar el pivote y todos los elementos de la fila pivotal por dos, por menos dos, porque menos dos por uno es menos dos, más dos, el valor es igual a cero, inicialmente, multiplico por menos dos, voy a colocar por por, no me ha aceptado, así que voy a cambiarlo más acá, por aquí, voy a multiplicar inicialmente por, ahí está, no me permite, no me permite, bueno, en fin, voy a multiplicar por menos dos, menos dos por uno, menos dos, más dos, cero, menos dos por cinco medios es más cinco, más cinco más dos es más siete, menos dos por un medio es igual a menos uno, menos uno más dos, más uno, menos dos, por un medio, el resultado es menos uno, menos, no, menos dos, por un medio, el resultado es uno, positivo, más cero es uno, dos, menos dos por cinco es igual a menos diez, menos diez más catorce, el resultado es cuatro. Y ahora tengo que resolver este pequeño problemitas, por eso que necesito trabajar con el pizarrón. ¿De cuánto tiempo disponemos? Todavía de cinco minutos. Yo creo que, y tenemos unos veinte minutos más antes de concluir la clase, tal vez sería conveniente que los resuelva este problema en el pizarrón. No les parece, pero teóricamente lo haremos. Ahora, para convertir este valor en cero, yo necesito multiplicar toda la fila pivotal, sí, por un valor igual a este, pero de signo diferente, que en este caso va a ser más dos más cuatro M. Más dos más cuatro M por uno es más dos más cuatro M. Menos dos menos cuatro M es el resultado es igual a cero. Menos dos, no, más dos más cuatro M multiplicado por menos cinco medios y sumado a este me da este resultado. menos dos, menos dos, más dos más cuatro M multiplicado por un medio y sumado a este otro valor me da seis menos M. Pero como ustedes verán, aquí tengo que demostrarles esta partecita. Entonces, hasta aquí hay alguna dificultad en la parte de comprensión, por favor. No, creo que no hay ninguna. Vamos a resolver esto ya en el pizarrón y ahí les va a ser un poco más fácil comprender lo que estoy queriendo decir. Supongamos que se ha llegado hasta este punto, hasta acá, en la solución del problema. Bien, tengo que escoger el menor valor y por supuesto que como sabemos que M es igual a 100, entonces son menos 708 que es menor a menos 101 y además que es menor a 94, a menos 94. Este valor es menor, por lo tanto ingresamos por acá, esta es la columna pivotal y dividimos cuatro entre siete, no se puede dividir entre menos cinco medios, está prohibido, entonces este es el único valor, por lo tanto ingresa X2 a ser solución del problema y lo que tengo que hacer ahora es convertir el valor del pivote en uno, por lo tanto cero entre siete, cero, siete entre siete, uno, uno entre siete, un séptimo, uno entre siete, un séptimo, y cuatro entre siete, cuatro séptimos. Muy bien establecida esta situación, entonces necesito ahora multiplicar por cinco medios para convertir este valor en cero, entonces cinco medios por cero es cero, más uno, uno, cinco medios por uno, cinco medios, más menos cinco medios, cero, cinco medios por un séptimo, es igual a uno catorceavos, ¿verdad? Más un medio, el resultado es igual a siete medios. Acá son cinco medios por siete, es igual a catorceavos, y sumado a menos un medio, el resultado es menos un séptimo. El mismo valor, cinco medios multiplicado por cuatro séptimos, y sumado a cinco, me da este resultado. Pero la dificultad nuevamente es con este binomio, ¿cierto? ¿Cómo puedo convertir? Entonces simplemente hay que multiplicar todos los elementos de la fila pivotal por el valor de, por este valor, por este valor, pero de signo diferente, por lo tanto va a ser ocho más siete m, ocho más siete m por uno, más menos ocho, menos siete m, el valor es igual a cero. Ese binomio, ocho más siete m por un séptimo, y sumado a este otro valor, a seis menos m, es igual a cincuenta séptimos. Y así sucesivamente, hasta que todos los elementos, en este caso de maximización, sean positivos. Si son todos positivos, el problema ha concluido. La solución del problema, x uno igual a cuarenta y cinco séptimos, y x dos es igual a cuatro séptimos. Muy bien, en cualquier momento va a concluir este asunto. Nos quedan todavía quince minutos, ojalá que podamos emplear este pequeño tiempo para poder resolver en el pizarrón. ojalá que podamos tí